hola qué tal muy buenas cómo estáis regresamos en este 2023 primera sesión de control de este 2023 qué ganas teníamos de volver y lo hacemos como siempre lo hacemos acompañados de todo el equipo así que no vais a echar de menos a nadie si no lo habéis echado ya de menos en estos días yo sí que os he echado de menos noelia casado noelia muy buenas hola qué tal pues muy bien como digo echándoos de menos a todos vosotros fran francisco javier rodríguez qué tal cómo estás hola muy bien feliz año feliz año feliz año que ahora justo antes de empezar debatíamos hasta que hasta cuando nos tenemos que decir eso que menos mal que no hemos por lo que sea no ha habido un accidente y no hemos dejado de hacer esta sesión de control porque si no a lo mejor la semana que viene estaríamos aquí con él con el feliz año ya empezaría a ser un poco un poco raro no alo alba moreno qué tal cómo ha ido la semana bueno o las navidades casi pues muy bien mejor que apique bueno ya estamos oye la verdad que no me gustaría yo ahora que ostras bastantes problemas tiene como para que seamos este canal de tweets también un canal que con el que se con el que se nos enfade o sea vamos vamos a intentar que no se nos enfade ahora ahora pique con con nosotros la cuestión obviamente es que como podéis imaginar no vamos a hablar de pique ni de todo ni de todo ese lío aquí hemos venido como siempre hacemos como siempre hemos hecho desde que empezábamos la temporada lo que venimos haciendo es hablar de los temas de actualidad que nos trae la semana y en este caso evidentemente traeremos temas de actualidad pero hemos querido hacer algo parecido a lo que hicimos la última semana antes de navidad en la que hablamos sobre la salud mental un tema que debería estar cada día presente en los medios de comunicación por la urgencia y por la emergencia que supone pero que no es el tema de rabiosa actualidad pues hemos decidido hacer algo parecido y esta semana queremos empezar tratando el tema de la violencia machista en españa y es que no hemos empezado bien el año ya en lo que llevamos de 2023 que es que no llevamos ni medio mes no 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 llevamos ni 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 15 días de este año ya llevamos tres asesinatos machistas lo que se une a un muy mal diciembre de 2022 con 11 asesinatos y ya no digamos más cifras que que iremos comentando durante durante el programa la cuestión el resumen es que algo está fallando algo no está saliendo bien cuando en 2023 tenemos que tratar este tema y tenemos que tratar este tema por un incremento y por una alarma en cuanto al número de casos y bueno ya no sólo ya no sólo es una cuestión de los casos que acaban trágicamente en un fallecimiento sino las agresiones y todos los temas y que podemos ver a día casi a diario en los medios de comunicación y que queremos tratar hoy queremos tratar precisamente eso cómo está españa respecto a sus vecinos cuáles son los datos y especialmente qué se está haciendo mal qué está pasando qué se puede hacer desde la política qué se está haciendo y qué es lo que está fallando y sobre todo también ver cuál es el discurso de los partidos políticos porque algunos partidos políticos sabemos que tienen un discurso incluso casi podríamos decir negacionista así que vamos a tratar de hablar de todo eso durante el programa de hoy y obviamente trataremos otros temas de actualidad como los nuevos fichajes del mercado de invierno que ha traído el partido popular hablaremos por supuesto de lo que ocurrió el pasado domingo en brasil en ese asalto intento de golpe de estado vamos a tratar luego también de definirlo y por supuesto también de la guerra interna que hay en eeuu en el partido republicano todos esos temas de actualidad como digo estarán presentes pero lo que digo queríamos empezar de alguna manera tratando este tema de la violencia machista es el primer tema que queríamos tocar es nuestro tema central hoy y lo queremos hacer desde muchos aspectos especialmente como siempre sabéis tratando de poner el contexto de todo y primero vamos a poner el contexto de los datos y de cuál es la situación en España respecto también a nuestros vecinos y luego ya iremos haciéndonos preguntas sobre qué puede estar fallando pero para empezar como digo empezamos siempre poniendo datos poniendo algo de contexto y en este caso nos vamos a ayudar de Fran que tú lo que nos vas a presentar es precisamente eso la situación es un poco la situación que hay ahora mismo en España porque yo decía no quiero hacerte mucho spoiler o robarte la sección pero sí que voy a resaltar otra vez esos trágicos datos no llevamos ni 15 días de año ya tenemos tres muertes por violencia machista venimos de un diciembre que el propio ministerio de igualdad calificó como de negro con 11 fallecimientos y un 2022 que en absoluto ha sido un buen año entre comillas vamos a decirlo así un año con pocas muertes y agresiones machistas sino todo lo contrario Fran cuéntanos un poquito más sobre esto bueno tú ya lo estás diciendo ¿no? esta rama de estos tres asesinatos que realmente pueden ser son cuatro ahora os explicaremos por qué por qué consideramos cuatro porque hay que decir que entre estas muertes de 2023 y las de septiembre como bien has dicho fueron también de récord por 11 nuestro país acumula 15 mujeres asesinadas por su pareja en unas tres semanas aproximadamente por este motivo las asociaciones feministas como vamos a hablar hoy y el gobierno se plantean medidas efectivas para salvaguardar a las mujeres maltratadas se reunió con la policía se están mirando un poco qué hacer para evitar esta sangría el gobierno por ejemplo propone esto lo vemos adelante pero propone que las mujeres maltratadas se les pueda informar si su pareja consta como malador en el sistema biogen la fiscalía pues por su parte ha hecho un llamado a los fiscales para que deben estar protegiendo a las víctimas ya que el gobierno pues solo no es evidente pero la cuestión es que como hemos podido comprobar estos días las órdenes de alineamiento pues digamos que no son suficientes para proteger a las mujeres maltratadas porque al final si bien esto es un papel el papel no impide que el maltratador pueda entrar en el ámbito cercano de la víctima y poder maltratarla o agredirla o solucionarla si no es más lejos el pasado domingo hasta cuatro mujeres fueron asesinadas juntamente a manos de sus parejas se investigan como tal porque en el momento en la estadística del Ministerio de Igualdad solo se confirman tres feminicidios en este 2013 porque uno de estos asesinatos de los cuatro tuvo lugar en nadie cuando un hombre estanguló a una mujer con quien acaba de mantener relaciones sexuales eso también se investiga como un crimen de violencia machista pero si que bien es cierto que las estadísticas del Ministerio de Igualdad de momento indican tres la cuestión es que son unas muertes que dejan además a seis huérfanos menores de seis años seis de 18 años perdón que es el otro drama de esta cuestión ya que algunos de ellos incluso han sido testigos del asesinato de sus madres y otro dato antes de entrar más en profundidad porque desde el 1 de enero del 2003 que es cuando comenzaron los recuentos hasta el día de hoy 1185 mujeres 1185 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas La verdad que estos datos son totalmente dramáticos y más que nada como veremos más adelante lo más preocupante y que es lo que se ha preguntado el gobierno últimamente es que estamos haciendo mal y cuál es la respuesta entonces yo creo que también es interesante Fran que veamos la comparación con Europa si está siendo tan grave también esta violencia contra las mujeres en otros puntos de nuestro continente o incluso en el extranjero y qué respuestas están dando allí Gracias por el capote porque realmente estoy yo con la parte técnica hoy entre Vixio que me decía en el chat que se escuchaba con eco y cuando he tratado de solucionar el eco resulta que me he silenciado yo para que la gente no lo escuchase con eco o sea que realmente perfecto No, sí, sí, o sea te iba a preguntar algo parecido yo te iba a preguntar sobre todo de dónde veníamos en 2022 pero bueno Fran, cuéntanos más Mira, si queréis vamos a hacer primero porque lo que ha comentado Noelia es importante compararnos con los países de nuestro entorno pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de dónde veníamos en 2022 qué pasó el último año sobre el que hay datos y cómo acabó en relación a las estadísticas porque según la misma estadística del ministerio 2022 se saldó con 49 mujeres asesinadas y 38 que dejaron a 38 huérfanos de menores de 18 años por estadísticas el 67% de ellas habían nacido en España mientras que la franja de edad predominante de las víctimas es la de 41 a 50 años aunque hay casos desde 16 años hasta los 85 y más de todas ellas casi el 70% convivían con su agresor mientras que el 65% eran pareja de su verdugo 10 de estos acabaron suicidándose y otros 8 lo intentaron sin éxito o sea no consiguieron su objetivo de suicidarse en 5 casos los asesinos además habían quebrantado las medidas de alejamiento de la víctima y de las 49 víctimas además 21 habían denunciado a sus agresores una al menos una vez o más y 18 de las cuales fueron por iniciativa de la misma víctima eso quiere decir que las otras tres la denuncia vino por parte de alguien de su entorno familiar, un amigo, etc. Por último hay que decir que el mes más mortífero como hemos dicho pues fue diciembre con 11 víctimas y en comparación con el año anterior 2022 supuso un aumento un ligero aumento de los asesinatos en concreto uno más que en 2021 que fue el que menos víctimas de hecho se habían registrado desde 2003 aunque si bien es cierto que estamos lejos de las cifras de 76 muertes del año 2006 o las 73 del 2010 Mira, si queréis consultar más datos más en profundidad e incluso conocer las historias de estas mujeres de hecho creo que Televisión Española hizo un reportaje hace un tiempo sobre todos los casos que está publicado en internet también podéis entrar en la web de violencia de género.igualdad.gob.es que es la estadística del Ministerio de Igualdad o en la web feminicidio.net que además del recuento pues explica a fondo cada uno de los casos y cuenta también con la colaboración del gobierno y si queréis podemos pasar a hablar de la situación en el continente en Europa Justo sería interesante porque Daniel en el chat dice sobre este respecto sobre los datos que tú comentas estos datos alarmantes sobre la violencia machista en España comenta Daniel que este es un problema que es complicado o que no va a tender a cero dice en un país de aproximadamente 50 millones de habitantes dice siempre va a haber algún zumbado que haga este tipo de cosas por muchos millones de euros que en este caso dice el que se tiren a un ministerio supongo que se refiere al Ministerio de Igualdad dicho todo esto ahora es súper interesante irnos a lo que estaba comentando Noelia y decir vale y en el resto de países porque cogiéndolo de Daniel vale nunca tender a cero pero como está España el resto de países tienen más o menos el mismo problema así que Frank cuéntanos Bueno sobre este bueno quizá luego entramos a comentar más sobre esta Sí sobre la parte política o tal sí obviamente que un asesinato evitar un asesinato es muy difícil porque nunca sabes dónde va a pasar pero claro aquí se está demostrando que es una tendencia más allá de un hecho aislado pero bueno ahora entraremos a comentar vamos a hablar de Europa porque la realidad en Europa no es mucho más halagüeña que en España no os pensemos es más en varios países de la Unión Europea y esto lo he sufrido os lo digo porque lo sufrí ayer buscando datos todavía no se contabilizan los asesinatos machistas y los casos de maltrato como tal por lo que recabarlos es muy complicado y no se sabe ciencia cierta cuál es la situación porque al final pues no están debidamente archivados debidamente seleccionados para que se pueda hacer una estadística con la cual pues sacar conclusiones pero vamos a dar datos de algunos países vecinos por ejemplo en Francia Francia cerró el año 2021 con 113 asesinatos machistas 11 más que en 2020 que el año anterior pero es que en 2019 la cifra ascendió a 146 y 121 en 2018 a ver cabe decir no obstante si nos comparamos que alguien dirá en Francia hay muchos más asesinatos que en España a ver también hay que decir que la población de Francia es superior a la de España y que por este motivo pues los casos pues por estadística tendrían a ser más numerosos nuestro vecino galo de hecho sucedió algo parecido a lo que pasó en España este domingo vivió una jornada negra en concreto el mismo 1 de enero en la que fueron asesinadas 3 mujeres también por sus parejas o exparejas también sucedió algo muy parecido a lo que pasó esta semana pasada en España pero vamos con otro vecino en este caso nuestro compañero de península con Portugal porque allí hasta el 25 de noviembre pasado el día contra la violencia machista habían sido asesinadas en el país hasta 22 mujeres un 57% más que en 2021 también registró un alfa importante porque Portugal si bien hay que decir que de estos países lo que es complicado sacar datos oficiales porque no los tienen unificados ¿no? entonces pues al final las estadísticas pues no son como en España en España si entráis en las estadísticas del ministerio pues las hay de todo tipo se pueden sacar muchas conclusiones ¿no? pero no es el caso de algunos países como es Portugal ¿no? y hablemos ahora de Alemania ¿no? porque Alemania siempre suele ser los países ejemplares de Europa ¿no? y hay que decir que en 2020 hubieron 139 asesinatos ¿vale? de mujeres a manos de parejas y exparejas y en 2021 estas muertes bajaron a 113 y de momento no he encontrado datos oficiales para 2022 todo indica pues que se irán sacando a lo largo de los próximos días ¿no? y por último yo creo que no podríamos dejar de hablar de Italia ¿no? pues un país que muchas veces nos comparamos mucho en esta problemática por una cultura muy parecida ¿no? por una tradición también muy machista ¿no? pero según datos oficiales en el país transalpino 104 mujeres fueron asesinadas en 2022 por violencia machista algo que bueno curiosamente ha sido definido por la propia Giorgia Meloni como un drama nacional ¿vale? en 2021 las muertes fueron 109 fueron superiores ¿no? estos son datos del Ministerio de Interior que además contabilizó más de 4.000 violencias sexuales en el país el 92% de las cuales cometidas contra mujeres ¿vale? y ya que estamos hablando de la situación en Europa vamos a coger un documento de referencia que de hecho ya tiene unos años que es el Eurobarómetro especial de 2017 sobre la violencia machista que digamos que es la estadística más fiable que tenemos para medir podríamos decir el nivel de machismo de la sociedad europea ¿vale? este informe indica que los países del este y de centro Europa a diferencia de este tópico que señala a los mediterráneos como más propios a este tipo de violencia pues suelen suelen tener una situación peor ¿no? el Eurobarómetro de 2017 además señala Bulgaria como el estado miembro en el que más personas creen que el papel que debe tener la mujer en la sociedad es cuidar la casa y de la familia hasta un 81% o sea 8 de cada 10 búlgaros piensa que la mujer lo que debe hacer es cuidar de la casa y de los niños ¿no? por delante de Hungría que no le va la zaga que está en el 78% y Polonia en el 77% de aquí podemos sacar alguna conclusión quizá precipitada o no tanto sobre los gobiernos que hay en Hungría y Polonia ahora mismo ¿no? liberales ¿no? que se les vienen a decir pues bueno un poco esto tiene la traducción en estas estadísticas tenemos también el ejemplo de República Checa que está en el 77% de ciudadanos que piensan que la mujer tiene que estar en la cocina y con los niños y luego le sigue Letonia con un 74% y Lituania y Eslovaquia con un 73% como podéis ver países de Centro Europa y del Este lógicamente también estos países sostienen que la misión fundamental de los hombres pues es ganar dinero ¿no? es esta visión del cazador ¿no? una idea que sostienen el 81% también de los búlgaros el 79% de los húngaros el 75% de los eslovacos y el 72% de los checos Tremendos datos porque además son de hace cinco años porque acabamos de entrar en 2013 para mí 2017 continúa siendo datos de hace cinco años de no hace más de no hace más de cinco años y son realmente unos datos tremendos que estoy pensando que aunque sea para rebajar un poco la tensión quería recordar que en la parte final que siempre tenemos nuestro trivial creo que mira la verdad que nos viene al pelo que la ronda especial sea dedicada precisamente a las mujeres en este caso relacionado con la política porque choca un poco ¿no? el hecho de que haya este tipo de datos ¿no? María ¿cómo los lees? ¿cómo los interpretas? Bueno creo que son dramáticos en general yo creo que es un error pensar que en los países mediterráneos el machismo y la violencia machista está más extendida que en el resto de países creo que por desgracia es algo bastante imperante a nivel global por cómo está construida la sociedad en sí etcétera y bueno creo que un poco por los países con mayor incidencia creo que en muchos casos la religión también ha podido jugar un papel en el papel de en el rol que desempeñaba la mujer y bueno pues al final me parece que como señalaba Fran el hecho de que estas sociedades piensen que el hombre es el responsable de llevar el dinero a casa pues también está muy relacionado con la violencia económica que también es otra gran estrategia por así decirlo para ejercer la violencia machista justo y perdón que no he avisado pero de hecho muchos de bueno algunos de los partidos los veremos más adelante una de sus principales medidas es pues preparar un fondo para aquellas personas para aquellas mujeres que no puedan ser independientes económicamente para que no se sientan presionadas a seguir sufriendo ese tipo de violencia en casa si si la verdad que además voy a hilar un poco lo que estás diciendo tú Alba precisamente con estas propuestas de partidos en el chat básicamente lo que estamos teniendo es como un mini debate sobre esta cuestión por ejemplo Vixiora lo que decía antes Daniel decía que bueno que al final merece la pena el dinero que se puede invertir siempre que se eviten pues agresiones machistas muertes y tal y Daniel yo creo que también y en este caso medio con razón cogiendo los datos que nos estaba ofreciendo Fran decir oye puede que el dinero esté o sea puede que evitar hay que evitarlo pero a lo mejor no se está consiguiendo porque estamos viendo con los datos como esto no está bajando y en el arte este de hilar las cosas voy a seguir hilándolo porque de aquí me voy a Noelia para hacerte una pregunta muy directa y es teniendo en cuenta esto que están diciendo en el chat de ostras se está invirtiendo dinero se están intentando hacer políticas con la mejor intención del mundo pero no están funcionando porque con los datos de Fran podemos decir esto no está funcionando la pregunta es ¿qué puede estar fallando? Bueno pues no me voy a detener a repetir cuáles han sido los datos de la violencia machista en 2022 y en este corto inicio de 2023 porque ya los ha repasado Fran pero claramente las políticas que se han puesto en marcha en los últimos años están fallando y es algo que el propio gobierno ha admitido y ha calificado esto de muy preocupante y se ha comprometido a trabajar para solucionarlo no solo el ministerio de igualdad sino el ministerio interior la portada del gobierno el ministerio de justicia podemos decir que la mayoría de perfiles del consejo de ministros en la última semana se han pronunciado al respecto y diría que sí que es una cuestión en la que hay unidad dentro del ejecutivo principalmente uno de los problemas que enfrentamos en España es que las mujeres que denuncian que siguen siendo un porcentaje reducido ya que más del 40% de las asesinadas habían denunciado y las han acabado asesinando eso es evidente que algo está fallando pero insisto sigue siendo complicado que las mujeres vayan a denunciar entonces si de este porcentaje de asesinadas ya habían denunciado y el estado no está siendo eficaz en su protección tenemos un problema aún mayor España fue pionero a la hora de establecer este recuento del que hablaba Fran antes del número de víctimas en 2007 hemos ido a la vanguardia en general en las políticas de igualdad de género pero no nos podemos quedar atrás en cuanto a la eficacia y yo creo que esto es muy importante como decía antes creo que el principal problema es la falta de protección a las víctimas y además que la mayoría de medidas se basan en la mujer en un sentido negativo en lugar de perseguir y garantizar que el hombre no se acerque vigilarlo que se pene en sus cargos que se pene en la reincidencia además los procesos judiciales se alargan tanto que muchas veces las mujeres acaban desistiendo en el propio proceso tenemos que ponernos en el papel de esa mujer que en muchos casos ni siquiera ha llegado a romper la relación con esa persona que siente que traiciona a su pareja denunciándole y que tiene que seguir presentándose en los tribunales enfrentarse a él verle etcétera etcétera lo que es un proceso muy largo y bueno que en primer lugar da vértigo enfrentarse a él y que las víctimas que dan ese paso se atreven que finalmente no se les den las garantías que se les prometieron en un primer momento creo que es algo muy grave y luego pues lo que decía antes que está fallando todo el ecosistema por así decirlo en cuanto a que no se está siendo suficientemente eficaz en la educación muchas asociaciones y varias encuestas nos están advirtiendo de que está habiendo un cierto rebote dentro de las generaciones más jóvenes del machismo de la normalización de la violencia del control a la pareja etcétera y esto claramente pues puede indicar que en los próximos años no es algo que vaya a mejorar entonces bueno no sé no sé cómo lo veis vosotros pero yo creo que es un cúmulo de factores desde luego la educación me parece un papel muy importante y el ver que en los jóvenes no necesariamente se está mejorando en esta materia y por otro lado la respuesta a la protección y que más allá de poner una pulsera al agresor se tiene que garantizar que esta mujer esté protegida que no esté en un riesgo de violencia ¿cómo lo ves Fran? no sobre todo destacar esto que comenta Noelia de los jóvenes porque a veces la impresión desde fuera tampoco soy un experto es que a veces pues hay unas ciertas actitudes que ves por la calle a lo mejor de jóvenes con sus parejas recuerdo hace unos meses que vemos una situación un poco tensa en la calle en los adolescentes pues 16, 17 años tendrían pues como él le estaba pidiendo el móvil a ella dámelo y quiero el móvil me lo da si es tu móvil y nos acercamos un poco como bueno ¿qué pasa? pero quiero decir que más allá de esta anécdota sí que es cierto que se nota que puede haber un rebrote entre los jóvenes y después otra cosa interesante que ha comentado Noelia del tema de que las medidas que se toman en materia de violencia machista siempre repercutan en la mujer parece que bueno al final es como una doble victimización de alguna manera no sé si me explico pero sí que es interesante pues quizá cambiar ese paradigma para ver si se puede hacer algo para reducir esta sangría Pues sí Alba Sí yo creo que respecto a lo que comentábamos de los jóvenes al final las redes sociales los bulos que se están difundiendo de algunos partidos políticos están teniendo un papel muy importante en este repunte en el rechazo hacia la violencia de género y creo que lamentablemente es cada vez más habitual ver a adolescentes que controlan el móvil a sus parejas o que tienen discusiones por tema de celos que es algo que ha existido siempre pero yo lo estoy viviendo como bastante en personas más jóvenes que yo que están en mi entorno y eso me hace pues preocuparme muchísimo entonces creo que la educación como decía Noelia es fundamental en estos casos y espero que bueno que poco a poco se vaya introduciendo pues en ese currículo toda esta educación sexual y afectiva para que poco a poco podamos ir pues retirando todo este repunte de violencia sin duda uno de los aspectos más preocupantes de lo que comentaba Noelia es este tema del efecto rebote de cómo las nuevas generaciones parece que no vienen mejor sino vienen peor en este aspecto y aquí como profesor que está muy cerca de esas nuevas generaciones realmente hay bueno lo que dice Fran son actitudes lo que llamamos micromachismo hay microactitudes gestos que realmente preocupan por lo que estábamos comentando por lo que como decía Noelia advierten las asociaciones de que esto puede derivar en que las nuevas generaciones agraven el problema no lo solucionemos hablando de solucionar Noelia no sé si dentro del reconocimiento que hace el gobierno de que la cosa no está yendo bien si hay algún tipo de miras a futuro de soluciones bueno pues el ministro interior el ministro Marlaska convocó a una reunión urgente precisamente este día dramático en el que tuvimos que lamentar cuatro asesinatos por violencia machista en sólo 24 horas y bueno pues precisamente la intención del ejecutivo es que esta vez las medidas se enfoquen en el agresor para garantizar la protección de la víctima entonces bueno pues como comentaba Fran una de las medidas que parece que más peso está cobrando y que están terminando de ultimar los detalles es el advertir crear algún tipo de mecanismo para que las mujeres puedan saber si sus nuevas parejas tienen antecedentes de violencia de género esto claro como os imaginaréis es complicado puede entrañar problemas de protección de datos etcétera pero sin duda creo que sería un mecanismo muy eficaz porque si no no tienes absolutamente ninguna manera de enterarte al final que te diga que su ex era una loca etcétera puede o tú puedes identificar ciertas red flags al conocer a una persona pero de ahí a llegar a concluir que una persona es un agresor cuando estás en esa primera fase de enamoramiento en el que no ves los errores o los peligros que puede entrañar esa persona creo que sería bastante significativo pero yo en título personal tengo mis dudas de cómo se va a poder materializar esto garantizando las leyes de privacidad etcétera pero bueno fundamentalmente eso y por otro lado se busca responder precisamente a lo que también están demandando las asociaciones y es que no hay personal policial suficiente ni especializado entonces demandan que haya unidades de atención a la familia y a la mujer en cada ciudad porque ni siquiera se está cumpliendo con esto y obviamente pues es la primera respuesta cuando la mujer consigue salir del domicilio se acerca a la policía a denunciar su situación no puede ser que la respuesta sea que tenga que volver a ese domicilio como comentaba Alba es importante que se destinen ayudas a esas mujeres que se habiliten más centros de acogidas para su situación temporal y sobre todo que no sean ellas las que tengan que cambiar su vida sino sacarle a él y creo que esto es bueno según ha manifestado el gobierno en la línea en la que van a trabajar y bueno también imagino por las políticas que hemos observado que se seguirá promocionando también entre los más jóvenes a nivel cultural el advertir de signos que pueden pasar más desapercibidos porque bueno yo creo que estamos un poco ante un cambio de cómo se ejerce la violencia de género y cómo se expresa el machismo porque ya no estamos ante esa figura de dejo a mi mujer relegada en casa creo que son otros modos de expresarlo pero sigue siendo esa concepción de eres mía y puedo hacer contigo lo que quiera incluso acabar con tu vida que es lo más grave Sí, sí al final el control el control sigue siendo bueno lo que la anécdota que comentaba Fran ¿no? de ese chico joven diciendo que le dé el móvil que bueno pues al final es eso ejercer el control y es algo por lo que hay que buscar soluciones tú lo decías el gobierno está tratando incluso desde el Ministerio de Igualdad pero sobre todo el Ministerio de Interior como decías anunciando una serie de medidas que tendremos que ir viendo cómo acaba por lo que tú decías por el tema de la protección de datos como por la insuficiencia de los recursos que puede haber a nivel humano de las fuerzas y cuerpos de seguridad veremos exactamente cómo acaba todo esto realmente lo que estábamos comentando ahora son soluciones que se proponen desde el propio gobierno pero evidentemente al ser simple política no sólo queremos tratar este tema como una preocupación que lo es a nivel social sino también centrarnos en lo que dicen los partidos políticos aquí en España es decir primero cómo leen esta violencia machista porque hay algunos partidos que nos daremos cuenta que incluso lo decía yo al inicio podemos hablar de negacionistas y luego también evidentemente cuáles son sus principales propuestas y para eso pues nos hemos ayudado de Alba que nos va a ayudar un poquito pues como digo a saber exactamente todos los partidos que proponen cómo tratan a la violencia machista al propio concepto y obviamente a la realidad que nos habéis comentado Fran y Noelia así que Alba no sé si quieres por ejemplo comenzamos con uno de los partidos más activos el que tiene por ejemplo el Ministerio de Igualdad que es uno de los partidos más activos en cuanto a propuestas y lucha contra la violencia machista que en este caso sería Podemos cuéntanos empecemos por Podemos y luego vamos viendo el resto de partidos vale sí bueno una de las cosas que más cambian respecto a los partidos es el lenguaje político ¿no? es como definen el concepto Podemos por ejemplo siempre siempre hablan de violencia machista y respecto a lo que decía antes Noelia de garantizar la protección inmediata de la víctima ellos proponen garantizar una alternativa habitacional inmediata para las mujeres que sufren violencia machista y a los niños a su cargo es decir que si la mujer acude a la policía y pone una denuncia contra su agresor pueda disponer de una habitación para no tener que volver a casa y encontrarse con su agresor respecto al concepto ellos proponen también actualizar la definición de violencia machista para que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres porque la definición actual habla de la violencia ejercida por parejas y exparejas y eso es esto lo que nos comentaba Fran al principio de que el cuarto caso de este mes no se ha contabilizado como tal al no ser la pareja como comentaba antes también podemos proponer una garantía económica de vida para las mujeres que sufren violencia machista con un plan que incluya una prestación económica de garantía de vida para destinar o sea para evitar esa falta de autonomía económica para que las mujeres puedan salir adelante sin necesidad de seguir dependiendo de la pareja o de la pareja que hace violencia machista exacto gracias Adrián y también proponen incrementar los protocolos obligatorios contra las violencias machistas en la administración pública y en los centros de trabajo y esto yo creo que es algo que hemos ido viendo progresivamente durante los últimos años sí como decimos uno de los partidos más activos en manifestar su repulsa contra la violencia machista en usar ese concepto en denunciar a quien no los usa y como nos estás contando con diversas medidas propuestas pero vayamos más allá de Podemos por ejemplo el principal partido de la coalición el partido en el gobierno el partido socialista ¿qué podemos decir de su relación con la violencia machista? sí pues ellos hablan de violencia de género y afirman estar comprometidos con la erradicación de ese tipo de violencia con un pacto de estado que incorpore como decíamos antes formación específica en igualdad educación afectivo sexual y prevención de violencia de género en todas las etapas educativas también proponen crear una unidad de coordinación contra la violencia de género en cada comunidad autónoma y crear un fondo para los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de apoyos públicos para impulsar pues esos centros de la mujer que existen en los ayuntamientos para que se pueda cumplir correctamente la ley contra la violencia de género también proponen la puesta en marcha del acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género en todo el proceso judicial desde el momento en el que denuncian hasta el final del proceso esto que decía Noelia de que a veces el proceso es tan largo no tienes la información necesaria pues estas mujeres se sentirían acompañadas y tendrían toda la información en su mano durante todo el proceso también proponen el establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género y también proponen activar de forma permanente el plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género pues con campañas etcétera Esto por lo que hace a los dos principales partidos de la coalición bueno a los dos partidos de la coalición de gobierno a PSOE y Podemos vayámonos a la derecha porque la derecha sí que cuesta un poco más incluso oír ya hablabas tú de dos conceptos violencia de género violencia machista PP y Vox ¿qué nos puedes decir de ellos? Sí pues el PP suele utilizar el concepto de violencia contra las mujeres aunque en algunas ocasiones también utilizan el de violencia de género y su estrategia se está centrando más bien en criticar la incompetencia del gobierno y quieren recuperar el pacto de estado contra la violencia de género para sacar la ideología del ministerio de igualdad yo creo que al final este tema no es simplemente del ministerio de igualdad ya lo decíamos anteriormente aquí entran en juego muchos ministerios el de justicia el de interior entonces poner la base sobre el ministerio de igualdad me parece bien pero no no tienen todas las competencias y sobre Vox ellos ya lo hemos visto en muchas ocasiones hablan de violencia doméstica defienden que la violencia no tiene no tiene sexo proponen una ley de violencia intrafamiliar que denuncia pues la ineficacia y el fracaso de la ley contra la violencia de género y esta ley pues acabaría con la concesión de la condición de víctima a las mujeres que han denunciado y que acusan a hombres inocentes para según ellos cobrar prestaciones también proponen el fin de adoctrinamiento a los menores en esta materia totalmente contrario a lo que estábamos diciendo antes sobre la educación en materia de violencia de género y sexual también proponen velar por el derecho a la presunción de inocencia de todos los acusados pues independientemente de su sexo y del sexo de quien les acuse y también lo han venido diciendo en muchas ocasiones quieren endurecer el código penal para los casos de violencia intrafamiliar que también lo llaman así con prisión permanente revisable para los asesinatos de excepcional gravedad La verdad que muy diferente lo que nos estás contando desde la derecha la izquierda y por acabar hemos repasado los principales partidos pero por acabar también quería que nos comentases porque esta semana ha habido una polémica en el Ministerio de Igualdad en este caso con la Secretaría de Estado de Igualdad Sí, justo bueno Ángela Rodríguez que es la número 2 de Irene Montero y la Secretaría de Estado de Igualdad están en el centro de la polémica por bromear en un evento con la rebaja de penas a violadores el PSOE ha pedido que rectifique que son unas declaraciones muy desafortunadas y que no les conviene frivolizar tanto ese tema y Feijóo ha pedido su cese inmediato pero de momento ella ha dicho que las imágenes los vídeos y las declaraciones se han sacado de contexto y que no tiene por qué pedir perdón Bueno, una polémica que siempre sería llamativa en cualquier caso pero lo estábamos diciendo no es precisamente la semana no es precisamente el momento perfecto para hacer este tipo de comentarios o este tipo de bromas Noelia ¿cómo lo ves lo que nos ha comentado Alba? La diferencia entre los partidos Bueno, de este último de la Secretaría de Estado de Igualdad yo quería decir que a mí me parece importante diferenciar cuando eres una Secretaría de Estado y cuando eres la presentadora de Estirando el Chicle o estás con tu grupo de amigas creo que efectivamente es una frase sacada de contexto pero es una frase igualmente grave no creo que la persona responsable de la actual ley pues pueda ironizar así entonces a mí me ha parecido un poco grave y en este sentido no me extraña que el PP haya pedido su dimisión y el propio ala socialista del gobierno se ha mostrado muy muy crítico diciendo que no se podía frivolizar al respecto y quería decir esto porque precisamente Pilar Job ministra de justicia ha sido una de las que más contundentemente ha reaccionado a este respecto y pues quería traer a colación que para los que no lo sepan ella está especializada precisamente en violencia de género como jueza y cuando tuve la oportunidad de entrevistarla hace un par de años ella me insistía mucho en el problema que hay en España con la falta de información de los jueces en este aspecto que creo que es algo que también influye mucho en los últimos años se ha ido mejorando ya no se preguntan ciertas cuestiones pero no queda tan atrás cuando en casos de asesinatos o incluso de violación me digas preguntas de cómo ella es vestida etcétera y en los casos de violencia de género por qué no saliste de ahí por qué no lo denunciaste antes etcétera creo que esta es una materia que no hemos tratado tanto pero que me parece igualmente importante y respecto a los partidos políticos pues claramente lo más grave es la postura de Vox creo que al final Pepe tiene una postura un poco más de cuestión de Estado aunque no se intente mojar muchísimo creo que a la hora de elaborar leyes etcétera no pone problemas y puede estar más o menos en sintonía con el Partido Socialista pero bueno creo que con Vox sí estamos viendo en Castilla y León cuál es su política y creo que es algo verdaderamente peligroso sobre todo si básicamente los presupuestos van pidiendo que se recorte el dinero destinado a esto como ya hicieron también en Madrid Pues sí por cerrar un poquito esta primera parte del programa Fran no sé tú cómo ves esto que comenta Noelia que comentaba Alba Sí, no yo quería recordar también la responsabilidad de los medios porque el otro día lo hablábamos en el chat de cómo se trataba o no se trataba directamente el tema hace unos años y yo quiero recordar quizá Alba y Noelia no lo recuerdan pero tú Adrián a lo mejor Espérate que ya me estás llamando viejo Espérate venga va Fran suéltala suéltala Bueno quizá recuerdas cuando había un asesinato de estas características de un asesinato machista se decía que era un crimen pasional Sí Eso sí eso sí me acuerdo El crimen pasional era la etiqueta que hasta poco antes del recuento a partir de 2003 de los asesinatos pues salía en los medios de comunicación el crimen pasional y bueno tiene aquí también pues un llamamiento a los medios y más de una vez pues ha habido se han hecho muchos coloquios reuniones etcétera pues para un poco para reflexionar sobre el trato que se le da a esta información desde los medios de comunicación y al igual que en la política pues también tenemos un deber a la hora de explicar estas cosas y también crear pues esta conciencia Sí, sí el cuarto poder también aquí Noe ¿Cómo lo ves? Sí yo quería decir que no sólo cómo se informaba hace años sino cómo se informa ahora mismo recuerdo que en la universidad vinieron compañeras de La Marea especializadas en violencia de género a explicarnos los problemas de cómo se informaba al respecto y todo el morbo que hay en los medios por contar cosas que no hace falta que se cuenten a mí me parece muy problemático el foco en la violencia de género no hay que ponerlo en cómo ha sido asesinada esa mujer sino en la problemática que hay detrás y creo que esto es un papel grave que también están jugando los medios y que están contribuyendo a sacar el foco del problema también por resumir un poquito lo que estamos tratando de decir aquí recojo mínimamente lo que dice Daniel en el chat sobre quizá hablar de cómo las estadísticas no bajan etcétera y comentar por qué no se puede ni cuestionar que bueno se puede cuestionar cualquier cosa pero no se puede cuestionar si las medidas las inversiones que se hacen sirven para alguna cosa o si el problema viene de otras zonas lo que estamos diciendo es que a lo mejor el problema no es una cuestión muy o sea concreta estabais hablando bueno nos estaba comentando cómo diversos ministerios se están implicando ahora desde hace años pero específicamente con las noticias que nos han llegado en los últimos días y al final es una problemática que si decimos vale aceptamos que no lo vamos a reducir a cero pero también la dirección general de tráfico sabe que no reducirá los accidentes mortales a cero y aún así no se va a dejar de investigar qué es lo que está pasando y sobre todo pues tratar de reducirlos al máximo posible pero bueno recogemos me encanta para cerrar esta primera parte dedicada a la violencia machista sobre todo hablar de esto del papel de los medios hemos tratado de precisamente ver qué puede estar fallando cuáles son las propuestas de los partidos políticos y sobre todo entre comillas dar la razón a aquellos que estáis comentando que bueno pues que es algo complejo difícil y que sobre todo lo que necesita es implicación porque si ahora lo estábamos comentando la manera en que ahora tratan los medios y dos problemas añadidos los partidos políticos a día de hoy parece que hay algunos que estamos retrocediendo casi en el negar que esto sea una realidad que a las mujeres se las mate por ser mujeres y luego el tema bueno pues nos quedamos yo también me quedo otra vez con lo que decíais de adolescentes o gente joven ya no digo sola del centro gente joven que ostras parece que de nuevo estamos volviendo atrás pero bueno seguiremos de cerca esta cuestión sobre todo lo comentábamos porque partimos de la misma noticia que dábamos al inicio no estas tres cuatro vamos a ya decir cuatro asesinatos machistas no llevamos ni medio mes de 2023 que se unen a las decenas de víctimas mortales que ha habido en 2022 con lo que habíamos cerrado en 2022 seguiremos como decimos el tema cerramos eso sí esta primera parte del programa y nos vamos a ocupar ahora de otros temas que han sido bueno pues parte de la actualidad de esta semana y que queríamos repasar pues eso en nuestra vuelta en este 2023 a esta sesión de control bueno uno de los temas más importantes que nos va a acompañar en todo lo que nos queda de temporada es que este 2023 es año electoral este 2023 viene cargado no digo de muchas elecciones en España porque básicamente son dos momentos el 28 de mayo tenemos las elecciones municipales y autonómicas en 12 de las 17 comunidades autónomas de España y en otoño no tenemos todavía la fecha pero presumiblemente en otoño salvo que Pedro Sánchez le dé por hacer una yugada mestra como decimos aquí en Cataluña pues en otoño presumiblemente tendremos las elecciones generales y la cuestión es que en este año electoral parece que algunos partidos se lo han tomado casi como en el fútbol se ha abierto el mercado invernal y en este caso hablamos del Partido Popular y unos fichajes que tienen una intencionalidad pero Noe queremos tratarlos contigo para saber si esa intencionalidad realmente les va a funcionar o no así que como digo queremos comentar contigo esta noticia de esta semana de fichajes conocidos no son desconocidos para el público por lo menos el más cafetero de la política comentanos un poquito Sí bueno pues esta semana ya se acabó el turrón los polvorones y todos los partidos políticos se han preparado para esta temporada 2023 como decías como si de un equipo de fútbol se tratase sobre todo hemos visto que el PP y el PSOE están cogiendo fuerzas mostrando músculo para la campaña electoral permanente que se viene este año eso lo podemos garantizar vamos a estar todo el rato en una campaña permanente aún más acentuada de lo que acostumbramos a presenciar y bueno pues los dos partidos han anunciado sus equipos de campaña y en concreto nos vamos a centrar en el de Partido Popular porque ha llamado bastante la atención los perfiles que ha incorporado venimos de cambios en general del Partido Popular en el año 2022 Alberto Muñoz de Hijo sustituyó a Pablo Casado al frente del partido y desde entonces en las filas populares se buscaba una línea un poco más moderada o en principio para eso llegó Alberto Muñoz de Hijo a Madrid sin embargo pues bueno hemos visto un poco los mismos vaivenes que vimos con Pablo Casado como hemos comentado muchas veces por ejemplo con las renovaciones de los órganos del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional porque bueno siempre están un poco entre hacerse con el votante descontento del PSOE o ganar a Vox entonces bueno pues así estamos si no la verdad que y además sorprende porque ahora ya 2023 es que en política las elecciones están aquí a la vuelta de la esquina para nosotros 28 de mayo nos queda muy lejos pero para la política están aquí a la vuelta de la esquina y el Partido Popular la estrategia no digo que la tenga difícil pero a veces nos entiendes lo que tú dices vaivenes a veces nos acercamos más a Vox y ya no a Vox sino Núñez Feijó cede a las presiones de los más ultras por decirlo así dentro de su partido y a veces volvemos a ver el Feijó presidente de Galicia o del PP gallego más moderado como faltan menos de seis meses para la selección esto lo pregunto ¿cuál es la estrategia? ¿por dónde se presume que va a ir el Partido Popular para afrontar esta selección? Bueno este 2023 electoral Sí bueno pues desde luego el nuevo año ha venido podríamos decir con un pan debajo del brazo para el Partido Popular ya que las últimas encuestas pues le sonríen hemos visto que que eso que tenía mayor intención de voto respecto al Partido Socialista y parece que esto les ha hecho venirse arriba un poquito en la última semana y es que ya se han puesto a preparar las elecciones municipales y autonómicas como decía y a presentar el equipo que va a estar encargado de ello esta semana también les hemos escuchado hablar de que gobierne la lista más votada que a mí es algo que me ha hecho muchísima gracia lo tengo que comentar porque en 2019 pongo el caso de Madrid pero se dio en más sitios no ganaron ni en el ayuntamiento ni en la comunidad de Madrid y sin embargo están al frente de esos gobiernos Es la típica propuesta que vemos en todas las elecciones y la propone aquel que le dice a las encuestas que tiene que proponerlo Sí, sí Sí Digamos que el Partido Popular se ha lanzado demasiado pronto a la piscina en cuanto una encuesta haya salido bien ya han venido con el eslogan pero bueno tampoco es algo que nos sorprende efectivamente han hecho fichajes han incorporado viejos perfiles entre los que destaca sobre todo Borja Samper que va a ser el portavoz del equipo de campaña del Partido Popular viene de Euskadi y es una cara en realidad conocida como decías para los cafeteros y bueno en general es una cara bastante conocida seguramente vosotros ya le conocíais y bueno pues salió del Partido Popular después de tensiones con Cayetana Álvarez de Toledo lo que remarcó su perfil moderado en general el Partido Popular del País Vasco es diferente ¿no? al de otros territorios y de hecho pues incluso se le ha preguntado esta última semana por Santiago Abascal porque fueron compañeros de partido pero él ha marcado claramente sus distancias y también me gustaría en el mismo sentido recordar que es que esta semana también hemos visto a un Juanma Moreno y a Elías Bendodo también bastante más moderados por ejemplo con el tema de Griñán siendo muy comprensivos con el cáncer etcétera como que esta semana el PP en general ha estado moderado a excepción de la reacción de Cuca Gamarra al asalto a las instituciones de Brasil que ahora mismo abordaremos a continuación Sí, sí la verdad que es que además como me mola porque al haber estado dentro de la política te das cuenta que realmente esto funciona así o sea con un mail se puede conseguir decir no, no chicos es que a partir de esta semana en los medios hablamos de esto o esta semana estamos más tranquilos o esta semana tal y flipa como dices ostras que son las mismas personas que hace una semana estaban sacando Billis ¿sabes? y la verdad que este fichaje como tú decías el de Borja Samper que se encuadra un poquito en este en este marco de buscar más la moderación pero bueno vemos el PP que a veces la moderación va para una semana para un lado y para el otro ya no es tan moderado se acompaña de algún otro fichaje ¿verdad? hay otra incorporación en este mercado de invierno sí el otro gran fichaje es Íñigo de la Sierra que va a ser el coordinador del programa electoral para las elecciones autonómicas probablemente también os suene porque es ex ministro de fomento y ex alcalde de Santander y también fue presidente de la Federación de Municipios y Provincias que ahora encabeza Abel Caballero probablemente el alcalde más famoso de España y en este caso Íñigo se despidió del partido y pasó al ámbito privado después de la moción de censura por la que Pedro Sánchez derrocó a Rajoy al frente del gobierno entonces bueno también comentar que muchos perfiles muchos análisis han destacado que estos dos perfiles son muy de la cuerda de Soraya de Santa María que en principio eso es garantía de moderación porque Soraya básicamente era como la heredera de Rajoy que en principio dentro de todos los grupos que podemos encontrar en el Partido Popular digamos que es el que se enmarca en una moderación el tema está en que Fran aquí en Cataluña digamos que también ha sonado otro fichaje del Partido Popular que a ver moderación moderación yo no sé si trae sí porque bueno han fichado a Albiol a Chávez García Albiol famoso también alcalde de Badalona había sido candidato del PP a las catalanas y pues para también para formar parte de este equipo de campaña en el que bueno pues también llama la atención como ha dicho Noelia pues que haya esta variedad de perfiles porque esto se supo poco después del fichaje de Borjas Amper que es una persona como hemos dicho moderada con un discurso alejado de lo que nos tiene acostumbrados últimamente el PP pero poco después se supo que Albiol se sumaba a este equipo y Albiol pues como bien sabemos pues es una persona que suele hacer declaraciones en tono racista de tono muy conservador y que bueno pues no sé como si ha sido añadido un poco pues para hacer de contrapeso de Samper no lo sé pero la verdad es que sí que llama la atención que haya esta disparidad de perfiles en el equipo de campaña Sí la verdad que es que es como o sea si buscabas moderación y fichas Albiol tú dices para contrapeso ¿para qué quieres hacer el contrapeso? no estabas fichando moderados ¿sabes? es que la política de fichajes seguimos con el ámbito futbolístico la política de fichajes no tiene demasiado demasiado sentido ¿no? pero sorprende y sobre todo por eso porque además si hablamos de campañas electorales y metemos a García Albiol haciendo campañas electorales recordemos que García Albiol en una de las campañas electorales para conseguir la renovar la alcaldía en Badalona su lema era limpiando Badalona y no se refería precisamente a aumentar el presupuesto del equipo de limpieza quiero decir que no sé bueno simplemente años atrás se había hecho famoso cuando gobernaban los socialistas casi con mayoría absoluta como en el resto de la área metropolitana se hizo famoso en Badalona por repartir unos pasquines contra creo que eran contra los romanos abiertamente cuando creo que era el único era el único regidor del PP que había en Badalona era él y otro más eran muy pocos y bueno pues a raíz de esta política pues lo llevó la alcaldía y bueno ahí lo tenemos claro es que otro día tendríamos que hablar de si eso funciona o no porque tienes un regidor y de repente te haces alcalde a lo mejor bueno ahora el alcalde es del PSC sí sí no no digo cuando repartió aquello me refiero a cuando repartió aquello cuando repartió aquello sí que fue como ostras de repente sales a la palestra y te haces al alcalde pero bueno interesante los perfiles que está incorporando el Partido Popular veremos exactamente en qué queda todo esto porque como decimos una semana hay moderación a la otra hay ataques directos y obviamente un tono nada moderado veremos también qué papel juega Vox en todo esto es decir si acaban atrayéndose hacia la derecha hacia Vox o hacia la moderación uno de los ejemplos como ha señalado Noelia de la excepción a la moderación esta semana ha sido Cuca Gamarra Cuca Gamarra hizo digamoslo así un tuit nada moderado comentando la condena que estaba haciendo Pedro Sánchez este pasado domingo ante lo que estaba ocurriendo en Brasil en Brasil bueno seguro que todos lo habéis visto en las noticias lo visteis en su día ese asalto a las instituciones a los tres poderes el legislativo el judicial y el ejecutivo un asalto un intento de golpe de estado que bueno al final acabó en nada en cientos de detenidos en nada en el sentido de que no se culminó como golpe de estado pero que quería mostrar también como bueno en este caso Alba tu dramita de la semana porque no se me ocurre un drama mayor que esto en la política de esta semana totalmente y bueno como hila sé es que me encanta y casi sin ver el guión o sea casi sin ver el guión pero bueno sí Brasil ha sido la noticia prácticamente con la que hemos empezado el año igual que nos pasó hace dos años con con Estados Unidos con el Capitolio están siendo días de mucha tensión en las calles de Brasil y esto se ha producido dos meses después del triunfo de de Lula sobre sobre Bolsonaro en las elecciones porque miles de bolsonaristas tomaron el domingo como decías la sede del Congreso brasileño del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que se encuentran los tres en la plaza de los tres poderes en Brasil y en la capital del país lo que pedían era un golpe militar y después de varias horas de incertidumbre en en la capital pues las fuerzas del orden consiguieron recuperar el control de de la ciudad y eso dejó cientos de de detenidos esto ha sucedido también una semana después de la toma de posesión de de Lula que juró su cargo en esa misma plaza y a gritos como de intervención militar ya fuera el comunismo pues lo que buscaban esos participantes como decía pues era o sea invadieron el edificio a favor de un régimen dictatorial sí sí la verdad que fueron imágenes durante horas porque todos recordamos el asalto como tú decías del Capitolio de los Estados Unidos dos años antes y bueno al final no llegó a a ver ese golpe militar que pedían pero una de las cosas que se señaló cuando la cosa se calmó sobre todo al día siguiente ya el lunes ya se estaba comentando era que llamó mucho la atención la actitud de las fuerzas policiales y se acusó incluso las fuerzas policiales de no haber impedido lo que sucedió como tú dices en esa plaza de los tres poderes en Brasilia ¿por qué esta actitud de las fuerzas policiales? pues esta ha sido precisamente una de las cuestiones que más curiosidad ha levantado porque ya existían advertencias de que la intención de muchos bolsonaristas radicales era repetir un ataque como el de Estados Unidos en 2021 y es que en las redes sociales se han difundido vídeos en los que se puede ver una actitud pasiva de los policiales militares de la capital frente a los atacantes y Lula dijo que estaban incluso guiando a las personas en una caminata hasta la plaza de los tres poderes de hecho Lula ha lanzado unas declaraciones bastante duras porque ha afirmado que ningún general se ha movido para decir que esto no podía estar ocurriendo que decía Lula que esto estaba previsto y más tarde su ministro de relaciones institucionales explicó en un intento de apaciguar que hay sospechas de contaminación bolsonarista en algunos militares pero que el gobierno mantiene la confianza en la institución eso sí el ministro de relaciones institucionales dijo que Bolsonaro tiene la responsabilidad política e intelectual en los actos golpistas y vandálicos que sucedieron el domingo si en el domingo hubo además ya ese mismo domingo a los pocos minutos a las pocas horas muchísimas reacciones a nivel internacional lo comentábamos ahora la anécdota de Cuca Gamarra respondiendo o citando el tuit de Pedro Sánchez lo más importante es cómo reaccionó a esto el propio Lula da Silva presidente recientemente electo de Brasil sí justo pues el recién elegido presidente prometió castigar a las personas que protagonizaron el asalto y les calificó de nazis y de fascistas que representan todo lo abominable en política Lula en ese momento estaba en Sao Paulo por un viaje de trabajo y viajó hasta Brasilia esa misma noche y revisó los daños de la capital y esta es la primera crisis significativa para el gobierno de Lula porque no le ha dado tiempo a más y la forma en la que la resuelva le va a afectar mucho puede suponerle un coste político o puede fortalecer la visión de que existe un mayor apoyo para combatir ese grupo más radical y afín a Bolsonaro Sí, sí la verdad que son hubo pues como decimos durante algunas horas seguro que además allí en Brasil la cosa estuvo en alerta máxima y aunque a miles de kilómetros yo diría que miles cientos seguro no sé si miles Bolsonaro el otro gran protagonista vamos a decirlo así porque fue quien perdió las elecciones con Lula da Silva porque es como digamoslo así el líder para esos centenares de asaltantes ¿qué dijo? ¿cómo se manifestó sobre lo que estaba pasando en Brasilia? Pues él mismo quiso desmarcarse de todo lo que estaba pasando y dijo que las manifestaciones pacíficas dentro de la ley son parte de la democracia pero que el vandalismo y las invasiones de edificios públicos como las que han ocurrido en Brasil hizo también referencia a las de 2013 y 2017 escapan la regla y aseguró también que durante su gobierno él cumplió con la constitución y también ha repudiado las acusaciones que hablábamos de Lula porque dice que no existen pruebas ahora mismo Bolsonaro se encuentra en Florida desde antes del cambio de mando en Brasil y ha reconocido o sea ha evitado reconocer de forma explícita el triunfo de Lula en las elecciones después de sembrar dudas sobre la legitimidad del sistema electoral de su país y bueno ya hablamos aquí de esto hace un tiempo sí sí justo hablábamos además fue Frank que nos presentó el perfil cuando hablábamos de las elecciones nos presentó el perfil de ambos candidatos en ese momento Lula y Bolsonaro y Bolsonaro pues en esa tendencia de la extrema derecha pues al final acabó también bueno pues eso deslegitimando o poniendo en cuestión la legitimidad de esa victoria por último hemos hablado de lo que pasó hemos hablado de Lula de Bolsonaro hablemos de los anónimos de esas personas de esos centenares de personas que protagonizaron esa invasión ese salto a las instituciones que va a pasar con ellos pues muchos de los participantes una vez acabado todo el follón regresaron al campamento que se encuentra frente al cuartel general del ejército que allí es donde se concentraban los bolsonaristas que pide la intervención militar después del triunfo de Lula otros muchos bloquearon carreteras en cuatro estados de Brasil el ministro del supremo tribunal brasileño ordenó la desocupación de los campamentos cercanos a cuarteles y la detención de sus participantes y el lunes se empezó a despejar el campamento del que hablábamos en frente del cuartel de momento unos 1200 bolsonaristas eran conducidos bajo el arresto a la sede de la policía federal según el ministerio de justicia y Lula como decía ya ha dicho que los participantes van a ser duramente castigados no sabemos todavía cómo bueno claro evidentemente lo que pasó fue muy grave y veremos exactamente qué consecuencias tiene Fran precisamente hablábamos de ti que tú nos presentaste ese perfil de Bolsonaro y su intento de deslegitimar todo esto pero bueno más allá de eso que nos presentaste cómo ves o cómo viviste todo eso que ocurrió el pasado domingo no hombre con un poco con preocupación porque es lo que estaba explicando ahora Alba es que incluso nos acaba de decir que hay un campamento delante de una de una base de una base militar donde están los militares a ver yo recuerdo que en el chat que tenemos pues yo me hice la pregunta es que si hubiera sido una manifestación de otra índole si hubieran sido trabajadores pidiendo mejoras sociales o mejoras laborales etcétera pues no hubieran dudado en salir a dar palos como en tantos otros sitios pero también me gustaría llamar la atención de una paradoja que se da en estos bolsonaristas que por un lado ellos en su en su sino interior han salido a manifestarse porque creen que la democracia está en peligro porque les han dicho que les han robado las elecciones entonces como nos han robado las elecciones yo creo en la democracia salgo a la calle a protestar pero salgo a la calle a protestar para pedir que los militares den un golpe de estado al gobierno ¿para qué? para poner una dictadura que es una locura es una locura un contrasentido si alguien que sea más experto en la sociedad brasileña yo lo veo totalmente un contrasentido es como estás pidiendo democracia y por otra parte estás pidiendo a los militares que den un golpe de estado para que pongan un gobierno pues a mano militar lejos de las de las urnas y es un contrasentido totalmente pues sí totalmente Noelia ¿cómo lo viviste o cómo lo ves? Sí a mí me pareció una locura primero por lo que señala Fran y por otro lado por la idea que les motiva de que venga el ejército y ponga orden cuando llevábamos seis días de gobierno de Lula da Silva que no podía haber hecho absolutamente nada o sea no es una cuestión de han pasado estas cosas que me llevan a protestar por X es simplemente por la propaganda me hace responder así antes de que el gobierno empiece a rodar y bueno como comentaba Alba pues hubo muchas comparaciones con lo que ocurrió en Estados Unidos en Estados Unidos el presidente siempre toma posesión el 20 de enero porque es mi cumpleaños por eso lo tengo tan claro pero en Brasil lo hace el 1 Biden entonces no había tomado posesión en los Estados Unidos fue grave porque se estaba celebrando una sesión y directamente se intentó interrumpir pero también me parece grave el hecho de que se haya nombrado al presidente electo dos meses después de las elecciones en los que hay garantías de cuáles son los resultados y aún así la primera respuesta sea esa y luego el poco respeto a las instituciones democráticas a mí el vídeo que seguro que lo habéis visto de una persona vamos varias personas usando el atril del Senado como si fuese un tobogán me dejó totalmente impactada porque cuando yo visito el Congreso a mí me transmite un respeto espectacular que yo entiendo porque soy una persona pues muy metida en la política ¿no? etcétera etcétera pero entiendo que a un ciudadano común tampoco se le ocurriría yo que sé repanchingarse en el asiento del presidente del gobierno entonces ya no sé ese tipo de actuaciones a mí me dejaron muy muy sorprendidas y ya no solo el tomarlo sino destrozarlo es lo que decía Fran no tiene sentido que reivindiques así la democracia bueno a ver déjame que me meta otra vez en modo profe como siempre no pero esta gente sobre todo está muy absorbida por lo que llamamos desafección política ¿no? el hecho de que han llegado hasta ese punto primero como votantes bolsonaristas y luego obviamente para ser de los que asaltaron las instituciones por esa desafección de la política la política me ha abandonado la democracia no sirve porque no soluciona mis problemas porque claramente no está atendiendo a los míos a mí y y a los míos cuando tú tienes esa desafección política pasan dos cosas la menos grave es que cuando te hacen una encuesta y te preguntan de 0 a 10 ¿cómo valoro este el parlamento? o la policía bueno la policía en este caso no tiene que ver ¿no? pero el parlamento los políticos los partidos políticos los valoras muy pocos el siguiente paso pues es esa falta de respeto para ti claro tú que no te repanchingarías en el asiento del presidente o no harías de tobogán por el congreso esta gente esta institución es como de uso público y además no tiene ese significado que tendría pues para ti para mí y obviamente para muchos brasileños al final bueno no digo que se entienda lo que hicieron pero me refiero que hay que entender también cuando pasa estas cosas lo he dicho muchas veces de dónde viene esta gente y cómo bueno lo que decimos siempre es que han votado en este maestro que esta gente pues esta gente canalizarla esta gente esta gente es ex votante de partidos tradicionales esta gente participaba en política y al final pues la consecuencia acaba llegando hasta este punto pero bueno hasta aquí mi momento profe ya podéis hacer el clip aquí en twitch o lo que sea y ya está pero mira esto le va a gustar a Alba porque dice que hilo bien las cosas pues voy a hilarlo porque además Alba aquí me has ayudado tú estamos hablando del 8 de enero de este 2023 cuando ocurrió esto dos años y dos días después de lo que ocurrió en el asalto al Capitolio en el congreso de los Estados Unidos que también ha comentado por supuesto Noelia estabas comentando tú Fran precisamente me voy contigo Fran porque nos volvemos a ir a Estados Unidos a hablar más o menos de trampismo porque esta semana Estados Unidos ha sido noticia porque en algo que casi nunca sería noticia y es que algo tan rudimentario como que la Cámara de Representantes ha podido escoger a su presidente o sea bueno es decir está muy bien la noticia está bien lo que pasa es que lo han conseguido a la decimoquinta eso de la tercera bala vencida en Estados Unidos no a la decimoquinta porque parece que no hay muy buen rollo dentro del partido republicano ni siquiera hacen caso a Trump cuando hace llamadas al orden así que de aquí a 2024 Fran nos esperan dos años interesantes en la política de Estados Unidos sí y te he de decir que las ha habido muchísimo peores de seres de votaciones y ahora hablaremos de en qué año se llegó a el mejor absoluto que te digo yo que está pero a ver teniendo en cuenta teniendo en cuenta teniendo en cuenta que estos son los que permiten que tú en el Senado puedas hablar tantas horas como quieras sin que te quiten el uso de la palabra o sea teniendo en cuenta que tiene estos tecnicismos dignos casi de película yo me lo creo todo yo me lo creo todo sí sí es otro mundo es totalmente totalmente diferente pero bueno vamos a tratar este tema porque antes de Navidad hablamos en este taquígrafo de las investigaciones al expresidente Donald Trump y de los resultados del informe de la comisión de investigación del congreso pues que digamos que invita a la justicia a procesar al expresidente por al menos cuatro delitos por el asalto como has dicho al Capitolio de enero de 2021 hoy vamos a hablar de una cuestión relacionada en parte ya que el nuevo presidente del congreso norteamericano otra elección de un cargo Kevin McCarthy que ya lo es el pobre por fin ha sido elegido presidente ha necesitado hasta aquí solo ha necesitado 15 votaciones a ver tampoco ahora vamos espérate que os vais a quedar sentados 15 votaciones para salir elegido presidente y es que pues como bien has dicho había una minoría de congresistas republicanos ultras digamos cercanos a Trump aunque como bien has dicho pues llegó un momento que ni a Trump hacían caso que bloqueaban la elección de McCarthy e impedían con sus votos que el candidato republicano consiguiera la mayoría necesaria pues bien dicho proceso es ya una de las cinco batallas políticas en el congreso más largas de la historia de los Estados Unidos y esto un día vamos a buscar más información y vamos a hacer un episodio de historia a mí estas cosas y yo creo que a todos los que escuchan simple política son estas cositas o sea tú dices que 15 votaciones es hasta casi poca cosa ¿cuándo ha sido cuál ha sido la vez por decirlo así que más votaciones ha necesitado alguien para ser presidente de la Cámara de Representantes? es que es muy loco bendito siglo XIX en 1855 la Cámara de Representantes tuvo que celebrar hasta 133 votaciones para elegir nuevo presidente ¿puedes volver a repetir la cifra? 133 133 votaciones sí la de 15 es bueno esto prometo yo traer más datos sobre esta votación porque el pobre presidente que salió elegido le daría a McCarthy bueno chico no te quejes no no claro hombre 133 votaciones es que tú ponle que votas no sé dos o tres veces al día ponle que votan dos o tres veces al día te vas a un mes y medio dos meses perfectamente dos meses exactamente madre mía pero bueno más allá de esta anécdota histórica vamos al turrón porque este hecho abre un horizonte complicado para la gobernabilidad del país y una dificultad añadida a la acción legislativa de la administración de Joe Biden también se abre una situación de tensión entre las cámaras porque siendo el Senado perdón el Congreso de mayoría republicana y el Senado demócrata además la mayoría republicana del Congreso promete ser el azote de Biden ya lo he dicho sin ir más lejos el lunes se reunió para votar las nuevas reglas de la cámara para la legislatura entre las que hay atención concesiones que el mismo McCarthy tuvo que hacer a los republicanos conservadores que bloqueaban su elección como presidente pues para poder salir elegido ¿y qué medidas se han aprobado? pues por ejemplo que sólo un representante de la cámara pueda poner en marcha una moción de censura contra su presidente y no cinco como era hasta ahora o sea que McCarthy ha aceptado facilidades para que lo cesen para ser elegido presidente dicho así de manera de manera resumida estamos hablando de moción de censura contra el presidente de la cámara no contra Joe Biden de la cámara sí sí de la cámara o sea McCarthy ha aceptado que facilidades un diputado un diputado le pueda echar o le pueda bueno le pueda echar le pueda pedir una moción de censura correcto tiene que salir aprobada pero creo que de alguna manera lo ha facilitado otra medida establece que se puedan crear comités para investigar un supuesto uso partidista del departamento de justicia por sus investigaciones contra el expresidente Trump o sea que esto ya esto ya no es moco de pavo aquí estamos hablando de la investigación que hay en marcha y que bueno serían palos a las ruedas o sea más dificultades a la misma por otro lado también se permite a la más extremista de los republicanos digamos que tener un papel importante a la hora de decidir qué leyes se someten a debate en el congreso a través de la entrada de su entrada de estas personas en diferentes comités por ejemplo la comisión fiscal estará presidida por un congresista amigo de Trump que es Jason Smith y no le irá mal a Trump que precisamente sea la comisión fiscal la que esté presidida por un por un colega en el fondo a pesar de lo que se dijo de que no atendían ni las llamadas de Trump y demás es relativamente una buena jugada o le ha salido bien el tiro llámalo como quieras a Donald Trump sí porque a ver es que digamos que McCarthy para poder ser el speaker de la cámara pues ha aceptado varias normas que entre ellas como hemos dicho una que facilita su cese y otras que van en la línea de los postulados más radicales de los republicanos porque este paquete de atención no se queda aquí también incluye medidas para facilitar la introducción de enmiendas a cualquier ley que se debata además de la posibilidad de reducir los salarios a trabajadores gubernamentales lo que pone en la mirilla a diferentes cargos del gobierno como por ejemplo Alejandro Mallorcas que es el secretario de seguridad nacional al que los republicanos acusan tienen frito según ellos por la mala gestión de la política migratoria así que de alguna manera estamos viendo como los republicanos se están moviendo muy bien pues para dificultar lo que hemos dicho la acción legislativa del gobierno de Biden aún así McCarthy una vez salió elegido en su discurso justificó su decisión de aceptar las demandas de los rebeldes en un comunicado que decía textualmente el congreso lleva roto mucho tiempo durante años una concentración de poder en la figura del presidente de la cámara de representantes ha impedido a los legisladores participar en el proceso legislativo o sea se lo hace venir bien vaya todo lo que todo lo que ha probado pero hay que decir que por ejemplo la vicepresidenta Kamala Harris que es a su vez presidente del senado criticó esta semana que una de las primeras medidas que plantea la mayoría republicana en pocas instancias de esta minoría republicana de ultra cercana a Trump pues criticó que una de las primeras medidas que se planteara en el congreso sea eliminar el aumento de fondos para la hacienda pública de nada más y nada menos que 71.000 millones de dólares ¿no? claro esto pone en riesgo también pues un poco la acción legislativa es dinero que dejas de ingresar ¿no? y al final si no hay dinero pues no puedes desarrollar leyes ¿no? pues y también es un freno la política de los demócratas de hacer pagar más a aquellos que más tienen ¿no? pese a que esta propuesta de ley hay que decir que no tiene visos de que supera el senado y que seguramente Biden pues pueda vetarla aquí podemos ver como las concesiones de McCarthy para ser presidente del congreso pueden afectar a la acción legislativa de los Estados Unidos y a lo que le falta del mandato de Biden además y esto es muy importante otro temor en la política estadounidense tiene que ver con el techo de deuda ya que este año los Estados Unidos lo han de elevar según los cálculos de los expertos ya que de lo contrario podría entrar en una situación de impago pero McCarthy McCarthy ha prometido a los ultras que no subirá el techo de gasto si no se realizan antes recortes en el gasto público volvemos a lo mismo dogmas neoliberales que van chocan un poco entre lo que es la política de los demócratas algo similar parecido ocurrió hace una década con Barack Obama en la Casa Blanca y un Tea Party si recordáis el Tea Party esos ultrarrepublicanos de entonces pues que tensaron la situación hasta llevarla casi al límite de esta situación de impago si me recuerdas aproximadamente 10-11 años por todo ello muchos pues auguran dos años convulsos así todo tanto McCarthy en su discurso de aceptación del cargo como Biden en el suyo de felicitación pues se lanzaron cariñitos mensajes de cooperación entre republicanos y demócratas bueno esto los expertos pues son un poco escépticos con estos mensajes no obstante y esto volvemos a lo mismo los tentáculos de Trump que se presenta para ese elegido candidato de los republicanos para la presidencia son largos en el congreso algo que seguramente utilizará de cara a la campaña electoral y para presentar pues que la administración Biden no funciona bueno en el momento como tú decías la primera victoria al al imponerse digámoslo así en esta en esta disputa en esta primera pelea de la de la legislatura y realmente de momento esta se la lleva se la lleva Trump como estaba diciendo por lo menos los ultras los más cercanos a Trump que se llevan esta victoria en el congreso bueno en este caso la cámara de de representantes y Noelia ¿tú cómo lo ves? bueno desde luego me parece bastante llamativo que ante la duda de cómo se iban a plantear las siguientes elecciones presidenciales sobre todo dentro del partido republicano veamos que el ala de Trump sigue teniendo tanto peso mientras está siendo procesado en la justicia a mí la verdad que que me llama bastante la atención y nos da indicios de que quizás según veíamos con el PP el partido republicano no consiga imponer ese ala moderada y bueno quería comentar esto en rigurosa actualidad que 40 representantes me falta me falta algo aquí de última hora nos faltaría algo una musiquita o algo de última hora cuéntanos cuéntanos qué ha pasado precisamente en Estados Unidos aunque no tenga relación exactamente con Estados Unidos 40 diputados de Estados Unidos han solicitado formalmente al presidente Joe Biden que revoque la visa del presidente de Brasil Bolsonaro que como justo estábamos comentando está en Estados Unidos y de hecho en los últimos días ha estado ingresado Bolsonaro tiene siempre muchos problemas de estómago porque fue apuñalado no en estas elecciones sino en las anteriores durante la campaña electoral y bueno pues me ha parecido muy llamativo que precisamente junta un poco estos dos temas que hemos abordado hay que ponerlo en contexto porque Bolsonaro entró en Estados Unidos cuando todavía era presidente de Brasil así consiguió la visa trataba de eludir ese traspaso de poderes por decirlo así en simbólico que se hace al nuevo presidente y al dejar de ser presidente de Brasil bueno los expertos comentaban que tenía que renovarla en 30 días esa visa ese visado y como nos estás comentando Noelia pues tenemos a 40 representantes de los Estados Unidos que piden al presidente Joe Biden evidentemente porque puede ejercer ese poder retirar el visado al ya no presidente de Brasil y que por tanto tenga que abandonar que por cierto él en ningún momento Bolsonaro hay que decirlo en ningún momento ha negado que vaya a volver a Brasil decía que a finales de mes quería volver ahora está ingresado en un hospital pero bueno parece que esto lo podría acelerar todo un poco más está genial poder cerrar todo esto todos los temas de actualidad con la más rigurosa actualidad y casi última hora al enterarnos de esto y obviamente lo seguiremos y lo iremos comentando si hace falta también en redes a ver cómo acaba esta petición cuál es la reacción de Joe Biden etcétera etcétera pero evidentemente nosotros ya teníamos pensado aquí cerrar estos temas de actualidad como veis sobre todo los temas tanto aquí en España con estos fichajes del Partido Popular como lo ha ocurrido en Brasil y lo que ha ocurrido en Estados Unidos que me quedo con el dato de aquel pobre hombre que necesitó 133 votaciones para acabar saliendo elegido como presidente de la Cámara realmente no me quiero imaginar cómo fue aquello y el sufrimiento que debió tener aquel hombre para acabar siendo elegido pero bueno precisamente con este tono un poco más amable hacemos ya vamos nuestro cambio a nuestro trivial vamos ya con nuestro trivial vamos a poner incluso la propia sintonía que nos acompaña en nuestro trivial porque yo os tengo que preguntar Fran, Noelia, Alba no sé si lo habéis echado de menos yo creo que estas navidades mucho turrón mucho polvorón que decíais pero a ver mis preguntas difíciles estas preguntas que os hago para que no ganéis ni un punto esto lo echabais de menos me acordé de ti en Nochebuena jugando al bingo pues le dije claro un trivial aquí ahora mismo yo te digo una cosa yo me ofrezco como yo al final hay que sacarse el dinero donde uno pueda yo me ofrezco como presentador de concurso aunque sea a nivel familiar yo irme a cualquier casa y decir venga que montamos aquí montamos un trivial montamos algo que curioso que curioso lo del bingo en Nochebuena es muy bueno es como universal o yo por ejemplo o partida de cartas en Nochevieja o alguna cosa así en familia es un bingo partida de cartas yo precisamente en la vida jugué al trivial pero no es como jugar aquí pero no es lo mismo no, nada que ver pero iba a decir que precisamente yo sentí que llevaba práctica y me sorprendió que había muchas preguntas periodísticas y politológicas me preguntaron que eran de Remandering toda mi familia se quedó en plan ¿qué es eso? ojo pero si es que más creo que salió aquí me parece que salió una pregunta muy similar así que chicos ¿simple política os sirve para ganar a vuestros familiares? mira esa es la misma pregunta cuando yo estudiaba ciencias políticas me decían para la familia ¿para qué sirve ciencias políticas? para ganar al trivial tiene todo tiene economía tiene historia sirve para ganar al trivial que al final al trivial yo también he estado jugando a las cartas al trivial a todas estas navidades yo entre los polvorones y los juegos yo así paso la navidad que por cierto tiene delito porque nos está diciendo Arianda que echaba de menos también el trivial hombre no te fastidies la líder de la clasificación ahora vamos a poner la clasificación líder destacada de la clasificación y por cierto veréis que al lado de su nombre hay un por uno ¿por qué pone eso? porque ya lo anunciamos la última iba a decir la semana pasada la última vez que hicimos sesión de control que la idea es que además de sumar los puntos todos los que participéis ya que algunos nos habéis incorporado pues con semanas atrasadas por decirlo así a lo mejor os cuesta llegar a las primeras posiciones cada ganador del día ¿vale? el que sume más puntos en una sola jornada por decirlo así irá sumando también como una medallita ¿vale? la primera pues se la llevaría entonces ¿qué vamos a hacer? que además de que los tres primeros de la clasificación se lleven premios el que tenga más medallitas de los que no sean los tres primeros también se va a llevar premios así que cada semana también cada semana también podéis participar aunque tengáis dos puntos en la clasificación general ¿vale? bueno dicho esto voy a sortear la categoría a ver si os mola o no os mola a ver si la categoría la habéis echado de menos o no vamos a ver ya sabéis números aleator o sea el número aleatorio del uno al seis tenemos seis categorías vamos a ver un momentito vale entonces esta número uy madre mía creo que esta no la echabais de menos bueno a lo mejor Noelia ha practicado porque la categoría es teoría política teoría política sale cada día esta categoría un rato es que mira es que sabes mira sabes el problema que o sea para demostrarte que realmente no sale siempre y que y que realmente es una categoría de la que he hecho menos preguntas te tendría que enseñar el excel de preguntas y no voy a caer en esa trampa como comprenderás no no voy a caer no 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 voy a caer en esa trampa un excel mira os voy a decir una cosa por si queréis ver mi nivel de friquismo ahora os digo el orden y demás vale pero la primera pregunta será la pregunta número 89 del excel y tengo preparadas ahora mismo 229 y voy sumando o sea que aquí hay trivial hay trivial para rato bueno el orden de esta semana va por cierto entre vosotros bueno entre Noelia Fran y Alba pues estáis viendo la clasificación debajo no sé si alguno ha hecho propósito 2023 de mejorar en la clasificación pero Fran tienes 116 Noelia 85 Alba 82 estáis ahí Noelia Alba estáis oye Fran tú no te quieres coger un día libre de vez en cuando viene bien descansar vacaciones pagadas vacaciones pagadas vacaciones pagadas y liarse a hacer puntos claro claro es que es hombre llevo un par de jornadas bastante por la última estrellita la medallita no sé si la ganaste tu Noelia o Alba creo no a ver a ver no flipéis que vosotros no os voy a empezar a dar medallitas también las medallitas para los del chat es verdad pero nosotros dijiste que medallitas sí ¿no? sí ah sí vale pues no lo sé no sé quién se llevó la última medallita nada más mira espérate no espérate que lo tengo aquí espérate no pasa nada uy que tenemos archivo espera que tenemos archivo espera hombre espérate tenemos archivo pues mira archivo en papel se la llevó Alba Alba fue quien más puntos sacó la última la última semana vale ya te pondré una medallita no te preocupes también te pondré una medallita bueno venga va que parece que os queréis libros de las preguntas de teoría política el orden esta semana va a ser Noelia Fran Alba Noelia Fran Alba así que Noelia nos vas a poder demostrar que tan bien ha ido ha ido esto por cierto quienes estéis leyendo el chat leed el comentario de Vixior porque por ahí van los tiros yo lo dejo ahí por ahí van los tiros pero eso será final de temporada yo lo dejo lo dejo ahí caer a vosotros a ver si leéis el chat a ver si podéis leer el chat minúsculo y así vosotros os enteréis pero decimos que no siempre ya lo sé pero y si un día os pillo en un renuncio bueno uy madre mía esta tela tienes que saber Noelia ni que sea por lo de que se cuece en el congreso Noelia pregunta de teoría política para ti y por supuesto para el chat fuera coñas en el chat obviamente podéis sumar puntos así que empezamos con las preguntas Noelia la pregunta ¿qué tipo de mayoría se necesita en el congreso de los diputados si quieres aprobar los presupuestos generales del estado? espérate no lo digas deja un momentito para que la gente lo reflexione y lo ponga porque me temo que esta pregunta tú vas a decirla en cero coma y estaría bien pues eso que la gente que está en el chat pues tenga una mínima oportunidad de decir alguna cosa que me está extrañando mucho que no estén escribiendo nada o se les ha roto el chat o porque es raro que no porque me estuve fijando en la última semana es que Google a veces se atasca claro Google se atasca Google se atasca y ahora encima lo buscarán en el chat GPT este ostras si oye un día un día voy a hacer por cierto una cosa que no había dicho antes de que conteste Noelia para dejar que vayáis contestando los señores de Amazon que son los dueños de Twitch para poder monetizar esto y que nos deis vuestro Prime y todas esas cosas nos piden que hagamos como dos directos a la semana en vez de uno a lo mejor el próximo miércoles estamos atentos que a lo mejor el próximo miércoles aunque sea yo solo hago uno y una de las cosas que se me había ocurrido Alba es empezar a preguntarle cosas de política al GPT a ver quién gana las elecciones y esas cosas yo le dije una vez que me escribiera un discurso perdón si no 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 dime Alba dime 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 Alba le dije una vez que me escribiera un discurso para Trump y me lo escribió pero estaba bien pero tenía tenía lógica tenía lógica tenía todo el sentido del mundo oye te digo te digo una cosa ahora que no nos oye nadie totalmente off the record entre los profes universitarios hay el debate de para qué narices vamos a servir en 5 o 10 años y cuál va a ser el sentido que vamos a tener con las inteligencias artificiales si el chat GPT acaba siendo algo mucho más gordo y obviamente evolucionado pero bueno que hablen los ingenieros los ingenieros vale sí sí bueno no no por favor estamos al trivial estamos al trivial no nos vayamos Noelia hay una pregunta ahí sí hay una pregunta que es qué tipo de mayoría se necesita en el congreso para aprobar los presupuestos generales del estado Noelia por favor simple política oh simple oye iba a decir simple política mayoría mayoría simple ¿está usted segura Noelia? sí ¿no será mayoría absoluta? ¿no? venga pues ala venga tres puntitos cuando te pones así en plan dudoso es que eso no puede ser más profe no pues te prometo que en clase nunca hago esto o sea no no ya sé a lo que te refieres te prometo que te prometo que en clase nunca nunca hago esto de ponerme ahí ¿estás seguro? no o sea me parece me parece como muy tonto ¿sabes? o sea no no lo hago no lo hago procede a hacerlo yo que sé oye dejadme en paz no te piques vaya pique hay aquí vaya pique Fran intenta evitar los chistes malos ¿vale? o sea pero te dejamos dejamos que participes pero como aviones por la cabeza o sea si te quieres unir si te quieres unir al pique ¿vale? te dejamos claramente claramente te dejamos unirte al pique vale no sé Fran es que es que desde que estamos con centenials tío estas cosas o sea nos falta tiktok y virreal nos falta tiktok y virreal claro Vixior no lo había pillado ¿vale? o sea Vixior ha dejado claro en el chat que por lo que sea él lo de lo de claramente y el pique no lo había no lo había no lo había pillado te felicito Vixior por haberlo pillado te felicito pero vamos con otra pregunta Fran esta es para ti Fran pregunta para ti también de teoría política mira nos has hablado de Estados Unidos y te voy a preguntar por Estados Unidos uy espérate antes de preguntarte Daniel dice hostia se las sabe todas no es tan boomer ¿eso para quién? para ti pues no sé para mí o para Fran pero nos lo tomaremos bien los dos porque los dos somos casi boomers teoría política va Fran para ti la pregunta va a ver todas las canciones Adri ah sí sí de Shakip bueno espérate joder sí lo que sé me sé unas cuantas no sé pero vamos que no es el día oído al trivia sí claro no no si las que sacó aquí a los años 70 también y su familia esos antes pasados también sí 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 Fran ¿qué enmienda de la constitución de los Estados Unidos regula el derecho de los ciudadanos a portar armas? ¿qué enmienda de los Estados Unidos regula el derecho a portar armas? a ver es muy sencillo yo te pido el típico número primera segunda tercera quinta décima te pido un número en la cabeza de las pelis de me acojo a tal a tal sí pero esa esa es la otra esa no me acojo creo que según Lisa Simpson si recuerdo bien es la cuarta mira chicos ¿sabes qué pasa? que estoy viendo el chat y de verdad que estoy yendo a Google porque digo yo creo que la he puesto bien y en el chat está la peña fallando y pienso digo yo creo que lo he puesto bien espérate un momento que lo compruebe vale ya está ya está es que digo es que lo estoy flipando vale Fran ¿tú cuál has dicho? la cuarta incorrecto el rebote es para Alba y Lisa Simpson entonces la segunda vale pues si tú no lo sabes pues correcto es la segunda es la segunda lo digo porque en el chat en el chat yo no sé si han visto Lisa Simpson o sea han visto el episodio de Lisa Simpson o lo que sea también estaban diciendo la cuarta os juro que me he ido otra vez a comprobarlo porque digo ostras yo estoy flipando yo tenía que apuntar la segunda y no no es la segunda Ariadna había puesto también la segunda y en este caso pues he visto algunas cuartas y me habéis dejado ahí un poquito un poquito roto no no es la segunda es la segunda enmienda que dice además literalmente dice dice aunque una milicia bien armada es importante se garantizará el derecho aportará más a los ciudadanos de los Estados Unidos por cierto la de invocota la enmienda es la primera enmienda es la libertad de expresión y la quinta enmienda me parece es la de no para no intercumparte en un juicio exacto porque en sub se aparecía todo el rato Mike siempre se acogía a la quinta Mike la I play the fifth o algo así es I play the fifth ya vale pues ya tenemos la segunda pregunta de teoría política Alba te has llevado dos puntos te puedes llevar tres más con esta pregunta de teoría política Alba esta es la pregunta Vixior esto pasa por no buscar en Google Alba además de con John Locke ¿con qué filósofo y jurista relacionamos el concepto de la separación de poderes? además de con John Locke con qué filósofo y jurista relacionamos el concepto de la separación de poderes es que esto esto lo hemos estudiado mil veces si esto entraba en examen os dije aquel día en clase que esto entraba en examen hoy he tenido revisión de exámenes con mis alumnos y ha salido mucho esta frase de esto os dije que entraba ha salido mucho Locke 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 que locura Locke 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 es que Noelia lo sabe Noelia lo sabe estoy segura de que lo sabe pues mira le va al rebote a ella si fallas y tiene esa sonrisa esa sonrisa Noelia de si es que tiene la sonrisa que la sabe Locke 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 por esa época Locke a ver yo no se si es una pista o es una putada que te hago yo no he dicho la época he dicho además de con John Locke con que filósofo y jurista relacionamos el concepto de la separación de poderes filósofo y jurista filósofo y jurista si seguro que te viene por filósofo y jurista lo que seguro seguro que no te viene por separación de poderes te viene por jurista noelia a ver si tú estudiaste más para este examen noelia está llorando noelia no puede contestar noelia calma cálmate no te como ay ay bueno venga yo diría que con Montesquieu Alba que opinas te acuerdas de Montesquieu o que si pero no se pues yo si se si si es Montesquieu son dos puntitos para noelia porque es Montesquieu yo estaba pensando es que el problema es que no está pensando en Francia y cuando ha dicho ruso me tomo en serio ha sido buenísimo porque en el chat estaban todo el rato hablando de francés y dices es que es un francés es un francés y digo que pasa con Francia en el chat solo faltaba no se o sea ni filósofo ni jurista ni separación de poderes en el chat estaban a tope con Francia o sea que tenía que venir de ahí pero bueno oye tan ricamente vale pues de momento primera ronda superada noelia cinco puntos salva dos es decir Fran les estás dejando ganar o hay algo como te han mandado a paseo te han mandado de vacaciones hay que echarle vidilla esto tiene que tener vidilla si claro cuidado que el pique no vaya contigo ahora cuidado que el pique no vaya contigo ahora bueno pues nada volvemos contigo con oportunidad de sumar tres puntos más en este caso con la categoría curiosidades políticas curiosidades políticas que es esa casilla o ese quesito naranja que nunca sabías lo que te tienen que preguntar en el trivial en ese quesito naranja y curiosidades políticas como digo Noe empiezo contigo en el chat también atentos pregunta ¿en qué medio de transporte llegaba siempre a la Moncloa Miguel Ángel Revilla cuando visitaba al presidente del gobierno? pensaba que iba a ser una pregunta sobre Rajoy hombre a ver no podemos no puedo hacerte todas las preguntas de curiosidad política sobre si el vecino es el que elige al alcalde o el alcalde al vecino vale Revilla sí presidente de Cantabria ¿lo sigue haciendo? ¿perdona? ¿que si lo sigue haciendo? yo no te voy a dar pistas jejejeje hombre supongo que cuando le llamen para ir a la Moncloa pues supongo que lo hará no lo sé tampoco va cada día a la Moncloa yo no he escuchado nunca esta curiosidad a ver me consuela que en el chat lo están acertando es decir me consuela que no he preguntado algo super random y super tal no miréis el chat no sé en bicicleta oye por cierto ¿sabes que dice una canción sobre una bicicleta? ¿cómo es Akira? eso lo hacía claro si es que está a tu lado está a tu lado pero eso lo hacía ¿quién lo hacía esto? para llegar lo de ir en bicicleta oye a la Moncloa a la Moncloa no me suena no a los debates en las elecciones no me acuerdo bueno la cuestión no es que no que no es la bicicleta Fran pues llegaban taxi y con anchoas de Santoña correcto llegaba siempre en taxi y con anchoas para regalar a todo Cristo que raro correcto así que dos puntitos para Fran porque si bueno aquí lo están comentando por ejemplo Daniel está diciendo que él lo recuerda quizá de la sexta noche en alguna entrevista que lo comentó lo ha comentado varias veces y obviamente cada vez que ha visitado a la Moncloa pues la anécdota siempre de que no llega en un coche oficial sino que llega en un taxi lo de las anchoas pues ya para rematar un poco la la faena se lleva sus anchoas de Cantabria esta era la primera pregunta de curiosidades políticas para Noelia en este caso nos vamos con Fran Fran la pregunta para ti es esta el presidente en activo de que país llamó en 2016 hijo de eso a Barack Obama pregunto el país no digo el nombre del presidente pregunto el país el presidente de que país si escuchadme el presidente de que país quiero el país el presidente de que país llamó en 2016 hijo de eso no lo digo porque yo no sé si Twitch banea para esto pero bueno hijo de no sé qué a Barack Obama Filipinas fue Duterte en 2016 Duterte Barack Obama correcto Fran tres puntitos más para ti porque exacto fue Rodrigo Duterte en activo estando en activo y en los últimos meses de mandato de segundo mandato de Barack Obama correcto fue fuerte porque hombre es que normalmente esto no se vamos normalmente no se ve en la política ni que esté retirado ni que esté en activo ni nada son cosas que realmente uno no ve vale pues esta era la segunda pregunta de curiosidades políticas vamos con la última recordad que hoy la ronda especial va sobre mujeres en la política europea pero bueno antes nos queda la pregunta para Alba tienes aquí tres puntitos que te puedes llevar Alba pregunta ¿de qué equipo de baloncesto profesional es declaradísimo seguidor Pedro Sánchez? del estudiantes hostia es que has dicho estudiantes no te estaba mirando he visto tu cara y tu cara ha sido de y nunca mejor dicho tirarte un triple casi desde el centro del campo y con la bocina sonando entonces nos quedamos con estudiantes me falta levantar la ceja como el Sobera ¿sabes? en el concurso del Carlos Sobera sí correcto correcto es que me sonaba no se borinqué sí Pedro Sánchez además de bueno esto se lo pregunté una vez a Noelia si cuántos partidos había disputado Pedro Sánchez no disputó ninguno oficialmente pero sí que estuvo en las categorías inferiores y es un pues eso declarado seguidor del estudiantes correcto entonces nada pues sumamos tres puntitos oye por cierto ¿sabéis que ahora mismo estáis empatados? todos tenéis cinco puntos hoy pensaba que era que habíamos superado a Fran no no porque mira tenéis Fran tiene dos más tres Noelia tres más dos y Alba dos más tres todos tenéis cinco puntos pero recordad que ahora viene la categoría de doble punto tanto para vosotros como para los del chat ya sabéis en vez de tres dos esto ya se verá en vez de tres puntos dos y uno seis cuatro y dos puntos como digo mujeres especialmente del siglo veinte o mitad del siglo veinte para adelante en la política europea y más pues mira pues está muy bien para cerrar el tema no se hizo expresamente obviamente porque lo elegimos casi antes de noche buena pero está muy bien para cerrar este este programa que hemos dedicado especialmente a buscar soluciones a los datos de violencia machista aquí en España bueno como seguimos el orden espérate porque no me he girado la hoja el orden es que Noelia vas a empezar pues esta ronda especial ya sabéis como va tengo cinco preguntas me vas a decir un número del uno al cinco y te voy a formular la pregunta así que Noelia tú dirás pues uno uno vale Noelia esta es la pregunta el chat también obviamente esta es la pregunta para ti para vosotros que conocida líderesa europea dijo aquello de we want our money back en una reunión al más alto nivel europeo repito para el chat sobre todo para los que nos escucháis con un poco de delay que conocida líder europea dijo aquello de we want our money back queremos nuestro dinero de vuelta en una reunión al más alto nivel europeo Noelia ¿qué nos tienes que decir? pues no lo sé pero por contexto etcétera voy a decir Angela Merkel Noelia va a decir Angela Merkel la respuesta es incorrecta paso rebote a Fran repito la pregunta Fran que conocida líder europea dijo aquello de we want our money back en una reunión al más alto nivel europeo Margaret Thatcher correcto además lo has dicho en inglés que es una pista tenés que ver bueno pero bueno pero en las reuniones europeas hombre a no ser que yo que sé que a lo mejor estén Costa y Sánchez que a lo mejor no hablan inglés sino que se hablan entre ellos en portuñol Noelia esta mañana ha puesto a Margaret Thatcher como ejemplo de mujer pues mira esto sucedió tiene muchas opciones esto sucedió en 1981 en referencia a que consideraba que el Reino Unido estaba pagando demasiado y que ese dinero no volvía en infraestructuras al Reino Unido y en 1984 cuatro años o tres años después de esta frase nació el conocido como cheque británico por el cual el Reino Unido recuperaba dos tercios de todo lo que enviaba a Bruselas un cheque británico por cierto que se mantuvo hasta el día hasta el último día del Brexit hasta el último día en que salió de la Unión Europea bueno pues entonces cuatro puntitos para Fran con este con este rebote ahora me voy contigo Fran a la uno ya no me la digas de la dos a la cinco dime una pregunta la cinco la cinco muy bien Fran ¿cuántos años tenía la primera ministra finlandesa Sanna Marin cuando accedió al cargo? sí hostia me viene a cabeza 28 28 te viene a la cabeza 28 es cierto que se convirtió en la primera ministra más joven del mundo en ser primera ministra pero no no son 28 Alba rebote para ti 27 27 tampoco es correcto Noelia no sé yo también voy a decir 28 pues no tengo claro cuántos años lleva 29 29 tampoco es correcto pero mira como he cometido el error de no daros opciones vamos a hacer una segunda ronda en la que os voy a dar una pista tenía más años de los que habéis dicho así que venga Fran una segunda ronda va Fran un segundo intento más años creo que Noelia ha sido la que más alto ha tirado que son 29 pues yo os digo que cuando accedió al cargo tenía más años así que vale espera y menos que 40 tiene más años de los que ha dicho Noe y menos de 40 por tanto Fran venga una segunda oportunidad si hacemos 10 rondas daremos con el número sí sí a lo mejor son las 12 de la noche pero sí parece esto el ahora caigo bueno voy a decir 30 vas a decir 30 la respuesta es incorrecta Alba voy a decir 32 vale vas a decir 32 la respuesta es incorrecta si Noelia falla yo paro no vamos a estar aquí hasta mañana haciendo rondas Noelia tu última oportunidad 33 pues no Sanamarín anterior al cargo correcto con 34 chicos con 34 convirtiéndose de nuevo a pesar de no tener 27 años se convirtió en la primera ministra más joven en acceder en acceder a ese cargo bueno pues nada la 5 no ha servido para sumar puntos bueno en el chat sí que lo habéis acertado la 1 sí me queda Alba para ti la 2 la 3 y la 4 venga la 2 la 2 hablemos de Giorgia Meloni Giorgia Meloni es una de las líderes europeas más importantes hoy en día en España la conocemos mejor gracias a un libro de Daniel Guisado y Jaime Bordel al que le dedicamos incluso una docuteca en simple política pero Alba ¿cómo se llamaba el libro? es que me vas a sacar corte en Twitter lo estoy viendo hombre y Daniel y Jaime van a comentar ese corte sí Salvini Meloni ¿no? se llama eso es el nombre tenía un apellido ese libro claro entonces ya hijos cuidado no nos baneen hijos de la misma rabia hijos de la misma rabia correcto hijos de la misma rabia Salvini Meloni hijos de la misma rabia yo cuando he empezado con hijos de digo ay madre que nos cierren el canal antes de monetizarlo correcto Alba oye pues te llevas ahí seis puntitos bien buenos oye no está nada no está nada mal oye ahora os voy a hacer las preguntas que quedan como siempre pero mirad vamos a ver quién se lleva la medalla pues se la lleva Alba oye Alba dos medallitas muy bien dos medallitas ya sí porque mira mira voy a hacer el recuento de todo lo que tenéis mira Fran tú acabas hoy con 125 puntos en total Noelia acaba con 90 y Alba acabarás con 93 superas a Noelia superas a Noelia bueno oye pequeño ahí hay un buen pique ahí hay un buen ahí hay un buen pique claramente clara madre mía vale oye queréis queréis las dos preguntas que me faltan que son la 3 y la 4 no entran para concurso pero mira la 3 era Úrsula von der Leyen presidenta de la comisión europea es una política alemana pero en qué otro país de la unión europea nació no nació en Alemania en qué país nació será irlandesa o algo así Holanda o Luxemburgo sí venga una irlanda al otro Luxemburgo sabes como si fuesen países que están fronterizos sabes he dicho irlandesa a irlandesa pensaba que habéis dicho irlandesa digo joder vale irlandesa no es de Luxemburgo no es o no no es no ha nacido no es originaria austriaca quizás no sé error de Polonia portuguesa Francia tampoco Francia tampoco vengas hay 27 países en la unión europea podéis seguir Suiza 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 no está en la unión europea majo bueno vale bien Suecia Suecia tampoco Rusia no a lo mejor nació en Kaliningrado República Checa no queréis que os dé una pista Polonia no Polonia no os doy una pista pues Polonia tampoco bueno venga danos una pista os doy una pista Marca cállate Frank que voy a dar una pista es que además estás fallando ya sé cuál va a ser vale pues la pista es muy clara la mayor parte del tiempo trabaja en su país natal en Bélgica y esta pregunta va con opciones o sea que en esta no nos vamos a entretener mucho la pregunta que nos faltaba era el parlamento de qué país europeo tiene un porcentaje más bajo de mujeres con datos de medios de 2022 vale y os doy cuatro opciones Ucrania República Checa Hungría Grecia o Eslovaquia bueno cinco opciones perdón Ucrania República Checa Hungría Grecia o Eslovaquia qué parlamento a día de hoy tiene peor porcentaje de mujeres como diputadas y el porcentaje vais a flipar eh yo he flipado porcentaje yo voy a decir Eslovaquia vas a decir Eslovaquia no es correcto venga ya solo os quedan cuatro Hungría venga esta vez la habéis aceptado antes Hungría pero eh os atrevéis a decir un porcentaje así de lo que de mujeres que creéis que hay en el parlamento húngaro un 2% joder a ver he dicho que vais a flipar pero no tanto hostia 2% joder 2% es que hay una mujer o ninguna ¿te has dicho? un 12 o así pues es un 14 yo 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 alucinado yo no me he esperado un hombre te puedes esperar un 30 una cosa así un desigual sabes que esté desigual pero un 14 he flipado por cierto los otros países son en orden el top 5 de países con menos por ejemplo Grecia solo tiene un 20% de mujeres la república checa un 21 etcétera o sea son los países que menos porcentaje de mujeres tiene que realmente es para flipar que tengan tan tan poco tan poco y sobre todo que contrasta con otra pregunta que os quería hacer porque al final la he eliminado que es que Suecia en su momento ya en los años 90 se convirtió en el primer gobierno paritario de la historia quiere decir que contrasta bastante pero bueno con esta con esta anécdota acabamos el el trivial y por supuesto pues si acabamos el trivial acabamos también nuestra nuestra edición de hoy de sesión de control yo creo que bastante interesante con aparte de los temas que han sucedido esta semana yo creo que que esa primera parte también repasando esos datos y y todo lo que se puede hacer con la violencia machista pues que creo que que ha resultado bastante bastante interesante y como siempre primero agradeceros a todos los que habéis estado en directo pero especialmente también a todos aquellos que nos escucháis a través de youtube o a través de cualquier plataforma de podcast por supuesto muchísimas gracias ya sabéis que si nos queréis ayudar a que sigamos haciendo este tipo de contenidos por lo que vale un café al mes os podéis hacer mecenas os podéis hacer miembros en patreon.com barra simple política así que aquí os lo dejo para quienes queráis y podáis ayudarnos Noelia Fran Alba yo no sé si hay que echar unas partiditas de trivial o algo pero hay que hay que practicar para la para la semana que viene pues como como siempre os digo muchísimas gracias la semana que viene más y mejor os espero muy bien muy bien aquí nos vemos pues como os decía la semana que viene más y mejor y nada muchísimas gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene adiós y lo que viene